...de la canteraria a pesar del palo de agua, porque aquí no estamos esperando un mesías en un helicóptero. El pueblo en la calle a pesar de que hay un palo de agua. Aquí hay un palo de agua, pero muchas veces pasamos 4 o 5 días sin agua. Aquí el pueblo está pasando hambre. Aquí con las bombas y las limónas que le lanzan al pueblo de Caracas, se podrían cobrar 400 arepas. Aquí no hay medicina en la farmacia, por eso el pueblo puede caer un palo de agua. Porque aunque la naturaleza se ponga, lucharemos contra ella. Porque está el pueblo en la calle, sin ningún tipo de miedo. Néstor Reverón, estamos traslados de la calle. Este es de quien tiene que tener miedo. Y Nicolás Maduro, tú sí que te rodeaste de tanqueta el día de ayer. Pues el pueblo de Escasacuera y Miraflores, te está protestando. Te quedaste sin pueblo, Nicolás. Te quedaste con tanqueta y algunos soldados. Pues el pueblo recho del centro de Caracas, te lo dice, puede caer un palo de agua. Y el pueblo está aquí en la calle, porque estamos pasando hambre. A los datos nos está matando la inseguridad, nos mata la religión. Pues aquí pueden lanzar perdidones, balas, los colectivos. Porque mira, el pueblo nos perdió todos. Pero lo único que nos perdió fue la dignidad y la fuerza. Aquí, a una cuadra del Ministerio del Interior, en la esquina de Monroy, plena de mi universidad, el pueblo está en la calle. Porque esta es una prevención democrática. Es una caballón de los civiles, Nicolás. Aquí no necesitamos ni un policía, ni un cita tuyo. Aquí el pueblo está protestando, porque tiene hambre de libertad. Queremos democracia, queremos votar. Y también queremos que te vayas del poder. Por así no te vas a sacar un golpe de Estado. Te vas a sacar una verdadera rebelión democrática. ¡Que viva el pueblo de Caracas! ¡Libertador de Recho! ¡Eclama su derecho! ¡Libertador de Recho! Estos son los colectivos, señores. Grabaditos van a quedar. Estos malandros van a quedar grabaditos. ¡Chicos! ¡Para la derecha! ¡Maldrinche, que hay aquí vidrio, coño! ¡No vamos a hacer que se pique acá a callos! ¿Qué pasa? Juntín, ¿verdad? ¡Maldrinche! ¡Sí! ¡Maldrinche de la ventana! ¡Maldrinche de la ventana! ¿Por qué? Por si está el vidrio aquí vamos a la boca... Pero el vidrio no es... Creo que el vidrio no es... ¡Mald我們 aiso! Este mundo ahora está ganado. Gracias. 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 Gracias.